¡Suscríbete! 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 El grupo se llama Ley de Azúcar. Es un grupo que nació con otro nombre, pero... debido a la pérdida de identidad y pérdida de valores, tenemos Ley de Azúcar porque acá se producía azúcar. Entonces, Ley de Azúcar es un modo de imponerse culturalmente cuando se suba a la del escenario, a los bailes, a los cantos. Entonces, Ley de Azúcar está creando canciones, bailes de acá propios de Sincerin que no tenemos un que identificarnos a veces. Las culturas, canciones como Si se inunda Sincerin, Sincerin Malambo, tenemos otra, como se va a la casa cuando mudaban, trasladaban las casas en el escombro, la danza de los canciones furiosos. Si se inunda Sincerin, sincilla mi intención y burro. Si se inunda Sincerin, ¿a dónde cojo para dónde? Si se inunda Sincerin, sincilla mi intención y burro. Eso es como arrasarnos a un pueblo de atrás, donde es burro, donde miramos la ciudad como algo lejano, como algo que no nos pertenece, donde nos acudimos a las mojanas. Es un canto antiguo, como decir pensamiento antiguo. Es un canto antiguo, que no nos pertenece, donde nos pertenece. Es un canto antiguo, que no nos pertenece, donde nos pertenece. Es un canto antiguo, que no nos pertenece, donde nos pertenece. Es un canto antiguo, que no nos pertenece. Es un canto antiguo, que no nos pertenece, donde nos pertenece. Es un canto antiguo, que no nos pertenece, donde nos pertenece. Es un canto antiguo, que no nos pertenece. Es un canto antiguo, que no nos pertenece. Es un canto antiguo, que no nos pertenece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!